Autoridades educativas de Michoacán anunciaron la prohibición del cobro de cuotas obligatorias en las escuelas públicas del nivel básico en el Estado, para mantener intacta la gratuidad de la educación pública. Además advirtió que no se puede afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los alumnos si no se realiza alguna aportación e indicaron que las sociedades de padres de familia pueden tener participación en la vida escolar y tienen derecho a recibir cooperaciones, pero sin obligar a los padres a realizar un pago por cantidades fijas. El padre de familia tiene la libertad de aportar lo que se considere necesario y en caso de no poder hacerlo, la escuela no tiene derecho a prohibir la inscripción, la participación en eventos o exámenes y menos aún negar o condicionar la entrega de documentos por este concepto, por lo que se sancionará a toda autoridad educativa que incurra en estas faltas. ¡Gracias!